Visitamos a Ángel Labruna en momentos en que con su pibe Danielito y el perrito de la casa ocupa el compás de espera hasta el próximo campeonato. En vísperas de iniciarse un nuevo torneo, Labruna muestra a su hijo el álbum de recuerdos donde se historia su vida deportiva, larga y exitosa, y a la que falta aún agregarle alguna hoja más para gloria del deporte y solaz de la tribuna donde Ángel Labruna ocupa un lugar de honor.